La Santanera Debajo del árbol canta el pavo real, cuando lleve También el olor se canta, cuando llorar no se puede Quiero llorar y más llorar, me duele el alma de tanto amar Debajo del árbol canta el pavo real, cuando lleve Debajo del árbol canta el pavo real, cuando lleve También el olor se canta, cuando llorar no se puede Quiero llorar y más llorar, me duele el alma de tanto amar ¡Gracias! 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 Triste soy porque nací y alegre porque me muero Triste soy porque nací, y alegre porque me muero Ayer me llegaron caritas de los ángeles del cielo Quiero llorar y más llorar, me duele el alma de tanto amar Triste estoy porque nací y alegré porque me muero Triste estoy porque nací y alegré porque me muero Ayer me llegaron caritas de los ángeles del cielo Quiero llorar y más llorar, me duele el alma de tanto amar No, 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 no Ya me voy a despedir cantando La Sontanera Ya me voy a despedir cantando La Sontanera Quiero llorar y más llorar, me duele el alma de tanto amar Ya me voy a despedir cantando La Sontanera Si me quieren conocer estoy sola de Vega Quiero llorar y más llorar, me duele el alma de tanto amar Quiero llorar y más llorar, me duele el alma de tanto amar